Muchas gracias amigos de Technics por seguirnos un día más esperando que se encuentren muy bien donde están hoy tenemos el privilegio de poder entrevistar aquí a distancia a don Jorge Figueroa, él es vicepresidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes aquí en nuestro país en Costa Rica, a quien le damos la bienvenida muchas gracias don Jorge por dedicarnos este tiempo Muchas gracias a ustedes Andrés por la invitación Yo tomando un poco, don Jorge importante conocer de una Cámara tan importante en un sector tan dinámico y tan sensible como es Costa Rica, ¿cuáles son esos principales proyectos que ya CACORE venía implementando tiempo atrás y que siempre es bueno pues estar refrescando? Bueno la Cámara se ha refrescado en las últimas elecciones hay un equipo de trabajo admirable yo tuve que quitarme el sombrero por varios nuestros compañeros en la Junta Directiva por el trabajo que se ha venido llevando a cabo la Cámara representa un sector que calculamos son aproximadamente 19 mil negocios nuestro aporte al PIB es cercano al 2% y le damos trabajo a casi 230 mil personas aproximadamente entonces eso nos da una idea del tamaño del sector ¿verdad? en cuanto a la Cámara pues como te decía nos estamos renovando nueva imagen nueva gente nuevas ideas y nos ha tocado esta situación ¿verdad? que es totalmente nueva para todos y en ese sentido nosotros empezamos a trabajar para que justamente la gente más afectada de nuestro segmento que son los trabajadores los primeros golpeados hay que decirlo por ejemplo fueron los meseros ¿verdad? el 10% se cayó en un 90% y en algunos casos inclusive pasaron a trabajar medio tiempo lo cual su salario mínimo bajó la mitad además pues tenemos una caída del 70% de tus ingresos bueno eso da miedo ¿verdad? sin embargo hemos venido trabajando justamente para que las acciones del gobierno sean dirigidas a proteger a nuestros trabajadores y en ese sentido sí hay que decir el gobierno ha actuado rápidamente más allá de la parte sanitaria ¿verdad? consideramos que el trabajo está siendo excepcional la respuesta también del ejecutivo y de los diputados ha sido positiva en cuanto a velocidad y los temas que se están tratando y los que ya se han resuelto ¿verdad? como la posibilidad de suspensión temporal de contratos de trabajo la posibilidad del retiro del fondo de capitalización laboral también en favor de los trabajadores una subvención que viene más adelante y otras medidas que si bien se han dado en el corto plazo que son de carácter de moratoria o sea no pagues ahora paga después pues realmente queremos cambiar eso ¿verdad? porque si bien podemos hacer esa moratoria ahorita pero de aquí a tres meses va a estar bien difícil poder cumplir con esas obligaciones tributarias ¿por qué? porque el arranque no va a ser fácil ¿verdad? esto no es como que hay un switch que yo aprieto el botón y al día siguiente me lleno de clientes todos los días no la realidad nos dice que va a haber un factor económico muy fuerte la reconstrucción mucha gente no va a tener capacidad económica y definitivamente hay un factor psicológico también ¿verdad? la gente va a seguir pensando en el tema de la pandemia y por un rato probablemente haya un temor a salir y retomar la vida social como la conocíamos ¿verdad? claro don Jorge una de las cosas que comenzamos hoy y por eso queríamos tenerle a usted alguien una autoridad en este caso de Cacore es que vamos a comenzar a hacer una serie de entrevistas con personas que aunque tengan su negocio cerrado este sea un espacio de los muchos que sabemos que se están dando para que puedan contarnos qué hacen en su hotel qué hacen en su restaurante qué hacen en su actividad turística para que la gente pueda refrescarlo conocerlo para cuando nos vamos a activar tengamos todos esos datos bien cercanos todas inclusive las personas que tal vez no pertenecen directamente a Cacore pero que quieren decir bueno yo necesito ese apoyo eso cómo se pueden acercar ustedes qué esperamos existen y de qué forma pueden entonces llegar en algún momento a buscarles para ser parte de todo ese mover que sabemos que va a ser muy dinámico una vez que podamos volver a abrir negocios y todo y nos activemos en ese sentido don Jorge bueno número uno quiero decirte que Cacore está recibiendo todo tipo de consultas de todos ahorita no nos interesa si usted está afiliado a la cámara o no ahorita es tiempo de solidaridad y de apoyarnos unos a otros de compartir ideas de hacer brainstorming porque definitivamente lo que querramos continuar con el negocio y tenemos la determinación de abrir tenemos que hacer cosas diferentes de lo que decíamos antes y ahí sí nos va a tocar a todos hace muy poquito nuestra presidenta Teresita Costa sacó una nota muy positiva en la nación básicamente diciendo que no si bien el apoyo estatal siempre es bienvenido pues el empresario no puede basar sus decisiones en un estado benefactor tenemos que ser creativos y tenemos que ser proactivos para sacar adelante nuestras empresas que así puede sonar muy este como te lo puedo poner un poquito feo de mi empresa mi negocio egoísta quizás pero no nos quedemos ahí ¿verdad? cada negocio genera puestos de trabajo y al final del día lo que yo quiero mantener es si Dios mediante el 100% de los puestos de trabajo que yo suspendí o al menos la gran mayoría retomarlos no sé qué va a pasar pero la intención es esa ¿verdad? abrir enfrentar la situación y salir adelante sé que no todos podrán hacerlo pero los que continuemos en la lucha somos empresarios ¿verdad? y los empresarios tenemos tesón o podemos ser muy necios a veces pero hay que seguir para adelante ¿verdad? siempre avante y en esto don Jorge las alianzas es importante por ejemplo este esfuerzo lo realizamos tanto este medio de comunicación técnico como con bares y café que es una gran plataforma un grupo donde interconectan un montón de personas y empresas del medio y qué importante va a ser aquí don Jorge y tal vez dar un buen mensaje de positivo ¿verdad? sobre todo de una persona que representa un ente que regula un gran sector de dinamismo del país y en donde creo que estos son los momentos donde sacan lo mejor de nosotros la solidaridad el apoyo ¿verdad? después la autopromoción y lo importante que es mantener esa esa expectativa pero también ponerse a trabajar estamos con tiempo ocioso estamos en casa es bueno preguntar por aquellos proyectarse qué planes puedo hacer ahora con otras empresas con otros amigos para cuando todo vuelva o empiece a dinamizarse no comenzar a hacerlo sino empezar a planificar ahora y además de eso tener ese mensaje positivo de que así como se han salido otras crisis sabemos que vamos a salir de esto totalmente mira como ejemplo personal yo tengo una lista de dos páginas de ideas probablemente este jueves tengamos con mis socias mi mamá y mi hermana un brainstorming para transformarnos ¿verdad? para la reapertura y así tener el tiempo porque esto no se va a arreglar mañana vamos a tener tiempo entonces poder planear y hay cosas que podremos ejecutar de antemano que podríamos ir adelantando no pierdan el tiempo pero también tengo que decirlo ¿verdad? el haber cerrado operaciones me ha generado un montón de trabajo tengo que hacer gestiones entre la caja tributación fuerza y luz las municipalidades el INSS cartas a todos los trabajadores para esto carta para aquello lo cual uno lo hace con el mayor de los gustos ¿verdad? este y también el tema de locales pero a todos los dueños de restaurantes enfóquense qué van a hacer con sus clientes luego enfóquense qué van a hacer con sus proveedores enfóquense en qué van a negociar con sus arrendadores y y vean qué pueden hacer a nivel de gobierno ¿verdad? reglamentaciones fundaciones moratorias etcétera estar muy atentos a las noticias para poder aprovechar cualquier cosa que el gobierno pueda poner en la mesa y que y te querramos aprovechar ¿verdad? pero en sentido último al final del día vamos a salir adelante vamos a salir adelante te lo digo y esto lo sabe cualquier otro restaurantero que para abrir pedido prestado como lo hicimos nosotros pues 18 años después nos cierra un bicho pero ha sido un negocio que ha sido exitoso que pagó todas sus deudas de los socios para poder hacer la inversión inicial pues sí nos vamos a resetear y vamos a tener que financiarnos probablemente la gran mayoría pero si lo hicimos una vez lo hacemos otra vez así de fácil muchas gracias don Jorge Figueroa vicepresidente de CACORE para nosotros ha sido un placer tener a la cámara costarricense de restaurantes por medio de esta entrevista sabemos que van a haber más verdad que tenemos muchos temas interesantes que podemos abordar hoy queríamos pues hacer un mapeo general sobre lo que ustedes hacen cómo se visualiza este momento y también tener ese mensaje verdad siempre alentador verdad de personas del área en donde nos recuerden verdad de que es esa unión y es esa ese ímpetu y ese refrescamiento y reinventarse lo que nos va a sacar adelante así que muchísimas gracias por su tiempo don Jorge no para servirte y nuevamente un llamado a todos los restauranteros que están esperando cerrados o abiertos con el delibere la cámara está abierta a todos ustedes este es el momento de unirnos para sacar el sector adelante aquí no vamos a empezar a hablar de afiliaciones ni de pagos de mensualidades aquí queremos ayudarnos colaborar este es el momento de la solidaridad en gastronomía no se compite se comparte y ya saben un comercial así tico coma sano coma rico coma tico muy buena de su último nos vamos comiendo rico comiendo tico muchas gracias don Jorge por acompañarnos estuvimos a para servirle caballero estamos a la disposición en cualquier momento buen día muchísimas gracias y a todos los que nos siguen aquí por medio de bares y café y de técnir les agradecemos de este tiempo que ha compartido saben ya a partir de ahora constantemente tendremos entrevistas con personas de diferentes sectores para dar a conocer sobre lo que se está haciendo sobre esas grandes oportunidades que tienen los costarricenses y también sobre diferentes temas de interés que tengan todos una buena tarde que nos siguen que nos siguen designa las cárceles que nos siguen